La historia ya tiene ni nada, no sé por qué, hoy me llego tan distante de aquí A pesar de que no intento volver, tal vez en guitarra ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo habíamos tenido, tal vez nos ganó Tal vez, tú me has llenado cuando te esperabas, te esperabas cuando me he necesitado Tal vez te escuche, tal vez te descuide, tal vez te olvido que yo te amaba La palma, 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 la palma Y me muero Un saludo grande, yo con mi compañía Pacheco, una masa, muchas gracias por la invitación La verdad es muy contento Señores, aquí en El Piraí, con el Grupo 1 de Argentina, por primera vez en España Estamos con Luis Campuzano, hola, ¿cómo estás Luis? Hola, bueno, mucho gusto, gracias por esta entrevista, la verdad que contentísimos Acabamos de terminar el show, la gente copadísima y más contentos de nosotros Que salió bárbaro el show Las canciones que he dedicado esta noche han sido de mucho agrado para muchas chicas ¿Qué te ha parecido este concierto para ti? Mirá, nosotros cuando llegamos a España, no sabíamos con qué tipo de gente nos íbamos a encontrar La verdad que, o sea, la respuesta de la gente para nosotros fue de mucho agrado No pensábamos que la gente iba a responder tanto así como con otra música La verdad que muy contento Los temas que yo dediqué fueron para muchas comunidades Que están viviendo acá en España, en Barcelona La gente, pero impresionante La verdad que muy contentos Bueno, vamos Na, nos instan en tu hermana No discuten con tu hermana Mamá las consecuencias ¡Vámonos! 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 ¡Segu Moro! Yo te fijculo Mi pequeña, cómica Tiene más Miike a cómica Que asume el corazón Que complica el corazón No me gusta el café Pero está complicada Hay muchos temas de nosotros, o sea, nosotros hacemos los temas que son éxitos. Muchos temas de nosotros fueron muy bien recibidos como la primicia, como niña complicada. La verdad que hay muchos más éxitos que están en toda la mayoría de los discos que sacamos. Y la verdad que la gente siempre fue muy buena onda. Luis, ¿para dónde se dirigen ahora? Ahora nos estamos yendo para Sevilla. Domingo hacemos Madrid. Después estamos toda la semana descansando Madrid. Y luego el fin de semana que viene volvemos a hacer show. Que todavía no sabemos bien dónde son. Pero seguimos hasta acá, hasta el 21. Y allá en Sudamérica, ¿por qué países han viajado? Sudamérica, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Chile. Y también ahora está por salir, supuestamente va a hacer una gira para México. ¡Suscríbete! Amigos, un mensaje para toda la gente que te sigue. Para tu fan, un mensaje. Bueno, que sigan apoyando al grupo, que nosotros somos los originales porque hay mucha gente que está hablando, somos los originales. Quiero que sigan apoyando al grupo, así hay una próxima vez para toda España. Un aplauso bien fuerte, que venga la sorpresa para la banda. Un saludo grande para toda la gente, soy latino de parte de Luis. Y todo el grupo uno, muchas gracias por la buena banda, soy latino, vamos.